Hey, los dueños del sentimiento For you, my baby Me enamoré de una mujer Que me hizo enloquecer El amor me hizo conocer Todo era perfecto Toda mi vida le entregué Dejaba huellas en mi piel Cómo la pude perder Si todo era perfecto Cuando menos esperaba De mis manos se fue como si nada Y el entorno de mi vida cambiaba Y sin más nada Me quedaba solo Yo la amaba Mi corazón por ella palpitaba Comprendí que la necesitaba Y desde entonces sufrí Sufrí, sufrí Es por eso que tú Siempre estás en mi pensamiento Ya no puedo olvidar Lo que por ti yo siento Ya no puedo esperar Mi corazón va muriendo Siento que la vida se me va Porque no te tengo ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién en su vida no hace sentido solo? ¿Cómo me siento yo? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién en su vida no hace sentido solo? ¿Cómo me siento yo? Cuando menos esperaba De mis manos se fue como si nada Y el entorno de mi vida cambiaba Y sin más nada Y me quedaba solo Yo la amaba Mi corazón por ella palpitaba Comprendí que la necesitaba Y desde entonces sufrí Sufrí, sufrí Es por eso que tú Siempre estás en mi pensamiento Ya no puedo olvidar Lo que por ti yo siento Ya no puedo esperar Mi corazón va muriendo Siento que la vida se me va Porque no te tengo Me enamoré de una mujer Que me hizo enloquecer El amor me hizo conocer Todo era perfecto Toda mi vida le entregué Dejaba huellas en mi piel Como la pude pelear Si todo era perfecto Se dieron cuenta que la metodología Va más allá de sus ideas Talk Music Gio el creador Charlie Boy Mr. G Los dueños del feeling Hei Lo que no Lo que no Lo que no Lo que no Si jes Lo que no